Salí por la puerta al Calvén Salí por la puerta al Calvén Y entrepolar el portillo Me encontré con mi morena Diarrea que vas por hilo Me encontré con mi morena Diarrea que vas por hilo No se pueden ver al sol El canario y la mujer No se pueden ver al sol El canario por el gato Y la mujer por el novio El canario por el gato Y la mujer por el novio Que al verte me alimentabas Tanto es lo que te querías Que al verte me alimentabas Y de muerte aborrecías Al que mal de ti me hablabas Al que mal de ti me hablabas Y en cambio tú me vendías ¡Venga, venga! ¡Ole! ¡La última! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Gracias.